Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. ¿Cómo va? Bien, bastante bien. Buenas noches, buenos días. Buenos amaneceres y buenos atardeceres. Ya tenemos el menú completo de las buenas. Ahora, de lo malo no hablemos, pero mejor no hablemos. Bueno, escribí un cuento cuyo título es Vivir para contarla. Vivir para contarla. Qué bonito título. Sigo con la secuencia, que no me aparto del pueblo ese, ¿no? Ok, vamos a ver a dónde nos llevas. Bueno, empieza así. Después del tumulto, la gente comenzó a dispersarse. A los tres días de haberse cometido el incidente de Plora, tras el cual había caído muerta, atravesada, por la certera estocada del cuchillo de su amante. Se habría desatado el nudo que les apretaba la garganta, les tenía la boca cerrada y comenzaron a hablar de lo que había pasado. La naturaleza del lugar y las circunstancias en que se había formado el pueblo, habían generado una cultura que había quedado detenida en el tiempo. Un tiempo pasado que quedó congelado desde el momento en que las generaciones anteriores lo impusieron. Una familiaridad tan cercana que el pueblo se había convertido en un gran hogar y donde el pueblo era una gran casa. Dependían todos de los sembradíos y se reunían en largas mesas a la hora de almorzar para continuar luego con las tareas. Las costumbres eran comer todos juntos en diferentes turnos en la mesa, donde los primeros turnos correspondían a los mayores y luego primero los hombres y luego las mujeres, pero siempre separados. A veces aparecían forasteros, todos vestidos de la misma manera, con ropas, polainas y espuelas de jinetes. Y se contaba de ello que todos eran los hijos engendrados por el patrón que bajaban de sus pueblos para visitarlos. Eran hombres de su casa, gente de paz, que sin embargo no temían perder la cabeza en el vértigo de una parranda. También estaban los políticos que formaban un partido que siempre beneficiaba a los patrones y no importaba mucho la justeza de la justicia. Esto era lo acostumbrado, pero todo se quebraba cuando había celebraciones y todo el orden se desmoronaba en una especie de desorden de fiesta, como si fuesen las licencias que se permitían los parroquianos y que estaba aceptado por todos. Así fue cuando pasó la fiesta de celebración del comienzo de la cosecha y donde sucedieron los actos desmedidos que llevaron a la muerte de Flora. La desmesura estaba puesta en una pasión que arrebató al amante, tomando la forma de unos celos delirantes que no tenían como motivo una infidelidad consumada. Esa noche del asesinato también habían roto la vajilla, rompieron los rosales corriendo a un ovillo, mataron a tiro a las gallinas, pero nadie se lamentó de estos percances por el vino y el ventarrón de felicidad que estaba con ellos. A veces los personajes desaparecían por algún tiempo, años tal vez, pero nadie preguntaba nada. Eran reapariciones sin motivo, como sin motivo aparente fue su ausencia. Y esta vez se lo vio entrar todo vestido de negro, de luto, con un traje negro y un gran sombrero también negro, hundido hasta los ojos que se notaban taciturnos. Al pasar por la cocina dijo que venía para el juicio y que era el hermano de la flora. En el corredor se sentía el aroma de los cazmines ardiendo. Entramos al recinto donde se realizaría el juicio, que era oral, y donde el público también podría emitir su manera de pensar. Se trataría en realidad siempre de la misma cuestión, culpable de asesinato o inocente. Todos sabían que si bien existirían discrepancias, las mismas serían discutidas entre ellos, que eran como los dueños de todo, los mayores hacendados del pueblo. Pero también estaba la juventud ansiosa por participar con el corazón alborotado, irresponsables todavía de la cobarde virginidad, pero cobijando el único rincón que puede conservarse a pesar de la selva, sabiendo que pasará el tiempo, los años, y siempre existirá el mismo silencio cómplice, ocultando los estallidos, otros crímenes, otra traición incesante, y en medio de todo esto surgiendo sus nuevas ansias de volar, sin escuchar el grito nacido de los impostores, sus nuevas ideas sobre la sexualidad y la muerte, sobre el crimen y la libertad. El pensamiento del acusado se hizo escuchar. Dos puntos. Mi alma ha ejercido ese empecinamiento insensato de perdurar por sobre lo desaparecido. Ella era la bella del destierro y de la injuria. Ahora ya se hundida en la profundidad de los grandes espejos que ya no existen, errante su alma entre la selva, quedó para mí como un ídolo de piernas de bailarina y aventuras. Ahora estará volando sobre la copa de los árboles y disipándose en el vino que me llevó a matarla, donde dejó escuchar la melodía mortal de su carne, con la cabeza llena de sueños y encantamientos, pensando todavía en seducir al hombre al que le había dirigido la mirada extraviada salida de la ruta. Mi tímida mujer infiel, irreemplazable, con estallidos de cólera y de pasión, con su morena cabellera que ahora estará flotando por el cielo, tantas veces sentada junto a mí con un vaso de vino y un cuchillo para cortar la carne, y me pregunta ahora cuál es nuestra verdad, o solo son súplicas sin respuesta que se la lleve el viento, y donde puedo recitar un legado irreconocible, donde la memoria trae un romance que nunca se disipó en los ríos abiertos de la sangre. Yo no la quería así, la quería viva, pero de pronto, una oleada de sin razón, de odio se apoderó de mi mirada, y penetró con el filo de un cuchillo las más altas promesas de amor único que habíamos pronunciado. Ahora estoy sentado sobre una roca escarlata para que descubras el último rocío de mis ojos, mis lágrimas. Todo estar allí para repetir nuestras almas, para beber de asorbos el lento veneno del recuerdo. Lo más alegre ya pasó, ya lo vivimos, ahora queda el lujo de los harapos, no nos encontraremos ni una vez más ante las fuentes del mercado, o junto a las piletas del patio, escuchando el canto de los pájaros, y se perderán nuestros besos en los grandes vuelos sin rumbos en el espacio. Nuestros cuerpos de nudos recordarán esta historia, una sangre colmada, unas bocas que nunca se separarán, un cielo donde reinaremos por haber vivido la vida con tanta voracidad. Continuará. Muy bien. Muy bien. Así que es el asesino que se confiesa. Ah, sí. El asesino, el culpable habló, y dijo esto. Ajá. Porque la otra historia es meterte en el juicio de lo verdadero falso, de la verdad, de la mentira, de asesinato, no asesinato. Pero eso a mí no me interesó. Me interesó dejarlo hablar, a ver cómo era, después de aquel suceso, esa alma masculina, llorando a su mujer, porque él no la quería así, la quería viva. Sí, sí, qué lindo, qué lindo. Pero, pero, ¿se ve lo que ha pasado? ¿Se entiende? Se entiende. Digo, ¿él llega a saber por qué la mató? ¿O está ahí sorprendido con lo que ha hecho? Él llega a saber, dice que fue un ataque de odio. De odio. De odio, sí. Y dicen, la llama mi tímida infiel, porque no le fue infiel, fue solo la mirada de ella. Y él detectó la mirada de ella y ahí le clavó el cuchillo, ¿no? Pero fue una infidelidad que no se llevó a realizar de una manera carnal, digamos, ¿no? Claro, claro. Fue esa infidelidad. Pero que fue suficiente, ¿no? como infidelidad. Sí, fue suficiente para para despertarle toda esa pasión celosa, ¿no? Donde sos niña y yo soy el único y vos sos la única y ahora te tengo sentada en una roca roja, dice él, ¿no? Ahora estás sentada, ya no te veré nunca más, ¿no? 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 Ahí se ve como como son los dos víctimas, ¿no? del asunto. Y eso me parece, ¿no? Que como los dos estuvieron en esa trama pasional, puestos, ¿no? Ahora dice, te he sentado sobre una roca escarlata para que descubras el último rocillo de mis ojos, mis lágrimas. Es un drama de amor, es un amor. Bueno, y después el silencio. Muy bien, ¿no? Habías dicho que estabas investigando los crímenes del amor. Sí, eso he dicho, ¿sí? Se vuelve a repetir, ¿no? Esa violencia del amor. Bueno, pero es así, ¿no? Y él la recuerda y se le extraña, ¿no? Que no la vería más en la cuarentena ni en el patio. Y después haber vivido una vida, ¿no? un cielo porque él también piensa, ¿no? En su muerte. Un cielo donde reinaremos por haber vivido la vida con tanta voracidad. ¿No? Fue lo voraz lo que llevó a él a querérsela comer, ¿no? A querérsela engullir, a querérsela tomar por entero. Bueno, y vivir la vida con esa voracidad llevó a esos extremos, ¿no? Es decir, que él va a ser condenado, se puede pensar, ¿no? Sí, eso se lo dejó al público, ¿no? Se lo dejó, ya tiene su condena, ¿no? Ajá. Ya está su condena dentro de él, ya está. Ya está. Está su reconocimiento, ¿no? Me gustó que la llamase mi tímida infiel. Sí, que él reconoce la situación. Claro. Que tiene esa sinceridad de la escritura. muy bien. Pasamos a la lectura de poemas. Seguimos con Me acosa una pasión y esta vez vamos a leer el poema que lleva por título Me acosa una pasión. Me acosa una pasión, que es el último poema de la segunda parte del libro. Me acosa una pasión. La parte del libro, perdóname, ¿no? Tiene un poema anterior a este. Una buena. Ah, una buena. Una buena me dijo y no quedó de pie ni una palabra. Sí. Y ahora viene Me acosa una pasión. Ah, mira. Vagabundeo indefinidamente por calles tranquilas. Me acosa una pasión. Una pasión sorda condenando los sueños en la misma carne que se animó a soñarlos. Andar hasta cansar el cuerpo, hasta el extremo exacto del dolor conocido, hasta sentir que es una audacia hacer las cosas simples de la vida, temblar y que se seque la voz en un saludo. Seguir andando sin geografías a la vista, desencanto de imágenes que se tornan paisajes resistiendo a juntarse a reunirse como el árbol y el lago y la nube flotando, el sendero a lo lejos y el humo, un humo humorada que no envuelve el conjunto. Vagabundeo indefinidamente por calles tranquilas, me acosa una pasión. Con una ordenación pulsada del rojo al verde, los colores me elevan hacia el cielo y una compasión maternal por mí misma me pone cuidadosamente de nuevo en la calle con otros transeúntes. Un hombre mal doblado y una contorsión desesperada, tal vez inútil, me recuerdan que el cuerpo tiene curvas, giros del que se anima al paso en falso a la ridícula sombra reflejada de lo que aparece sin dejarse ver del todo y me someto al artificio. Después me tranquilizo, me adormezco, me dejo caer en ese mar muerto de emociones donde la seda no acaricia la piel y el cielo es un reflejo de ausencias. No hay estrellas, hay absurdos y signos de lo humano, pequeñas frases sin sentido metidas entre los intervalos consagradas a la basura y al extravío. Pregunto a lo que queda, ¿qué viene en las páginas que siguen? Me he fabricado con pinturas falsas un mar donde hago pie imposible el naufragio. En la conversación faltaron tantas cosas, el aroma del té, el penetrante olor de hebras retorcida de oscura y seca, la promesa cuajada en el ramito de jazmines que aprieto contra el pecho, el sentimiento de existir el uno para el otro y lo que falsamente finjo que respondo, me he sentido una intrusa, sí, fui una extraña. Ahora llueve, vuelvo la espalda al vidrio donde con el dedo enfrío las letras de tu nombre, siento y olvido al mismo tiempo, una nostalgia me invade como el vapor de un opio íntimo y ajeno, veo vueltas por encima de mí más altas y mi cuerpo se mete en una sombra de nubes silenciosas todo lo que fuimos se pierde de repente como se pierde la luz del sol en esta tarde. ¿Por qué no amaste mis harapos? ¿Por qué tu mano no intentó los velos o buscó otra mano, mi otra mano, la que quedaba libre, revolviendo, apartando, colocando? ¿Por qué no me ayudaste a encontrar el secreto, lo que la vida tiene por debajo, o el placer vago de suponer que existe? Busqué tanto en la vida, me embargué en tantas tempestades y todos eran torbellinos donde no encontré nada, pequeñeses, olores, un color verde oscuro sobre el vestido claro, el frescor de los juncos doblándose en el agua. Pero no queda luz, lo que me queda es como el sol que falta. Cesa la lluvia, una trémula gota se sacude y cae, queda aplastado contra el suelo un globo cristalino. Vuelve el azul al cielo en algún punto que no veo. Es que babo, 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 babo. ¿No? Está bien redondo, ese me acosa en la pasión, ese pequeño viaje y cómo termina, me acosa en la pasión y al final vuelve el azul al cielo en algún punto que no veo. Muy bien. Sí, muy bien, la verdad que me acosa en la pasión. También una continuidad del cuento de hoy, ¿no? Esa pasión que con el otro. Sí, pero ahí me acosa una pasión parece que tiene más que ver con una misma, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y después está el otro que aparece, ¿no? Donde le borro su nombre con el, como dice ahí, que está ahí un dibujo buenísimo. Ahora llueve, vuelvo la espalda al vidrio donde con el dedo enfrío las letras de tu nombre. Es un montón de imágenes así. Muy bien. Bueno, ¿qué otro poema sigue eso? Sí, ahora pasamos a la tercera parte que se llama Mares. Y hay el primer poema de Mares que se llama He jugado tanto. He jugado tanto con las teclas que todo lo he perdido. Había acostumbrado a la mañana a estados de mi alma y estaba pensando ciertas cosas que desaparecieron en el cuarzo celeste de la imagen. Era como un rumor de vientos que llegaban con ritmos y hablaban del olvido de un tiempo donde sentada a la mesa de algún cuarto escribía. Mis años desfilaban y serían historias con sus sólidas fraguas y era la permanencia la que me anticipaba. Había una metáfora del mar a la que no sé cómo había llegado y un verde frío como cristal y espuma envolvían mi cuerpo y hacían un vestido mutable que me erigía en reina reina de mí y en un solo momento caía de mi imagen efímera y me burlaba. Después hablaba de una distancia que recorría en versos de una soberbia de brillos infatuados de una existencia que al mismo tiempo me precedía y nunca me alcanzaba. Eran bellos los versos era hondo el sentir esta mañana pero apreté teclas de más y se borró el escrito. Transitar decía en una frase como un sobrevivir tal vez después de un punto sería lo adecuado pero una rabia vital un arrebato un no querer tal vez mi poesía un de más sin razón me salpicó las manos una a una elegí y hubo palabras que fueron bien buscadas reemplacer exterminio y puse el veredicto como verdad del acto usé la libertad como si fuese débil de manera acotada le di un tiempo fugaz de una existencia de final y alada puse la cifra en pie le di mi nombre y le entregué mi sombra pero no pude sostener lo que ya en mí no estaba el sueño aquel que se murió de olvido me quedaron fragmentos del camino solo los pliegues donde me encontraba tan solo el verde de ese frío altivo tan solo esa cadena desatada que se perdió de mí que suplicó una ausencia que no encontró memorias adecuadas fue cristal el poema y se rompió en la tarde muy linda muy bien muy bien te gusta ¿no? te gusta Norma amenaza está linda ¿eh? bueno nos queda cuatro cuatro poemas nos queda para la próxima bueno las próximas nos queda cuatro poemas de este libro así que estamos cerca del final bueno es cerca del final de la temporada pero todavía quedan algunos episodios Norma sí ¿no? como cuatro has calculado ¿no? no 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 tengo fecha de terminación bueno 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 vamos a calcular por ahora hay que seguir así que muy bien Norma muchas gracias Clemos te espero en la próxima ¿no? aquí estaré ahí estaré muy bien Norma genial un abrazo chao un abrazo a todos chao Teresa adiós chao 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 chao